En la coproducción internacional Recuerdos, Amores y Fideos, un joven viaja de Japón a Singapur para investigar el pasado de sus difuntos padres. Como película sobre el arte culinario, Ramen Teh, Recuerdos, Amores y Fideos, se lleva las palmas pues provoca sensaciones arrolladoras de puro apetito. Con frecuencia la cámara se detiene en rituales cotidianos de preparación de alimentos para su consumo y disfrute. Masato es un joven cocinero japonés especializado en ramen. Su madre, oriunda de Singapur, había fallecido años atrás. Cuando su padre muere también, Masato viaja a Singapur en busca de sus propias raíces, rastreando parientes que nunca conoció. De paso él quiere aprender sobre la cocina local y crear una nueva receta basada en una fusión de culturas para honrar al lado materno de su familia. El tema de la añoranza es fuerte en este cuento delicado, pausado y descriptivo. Incluye partes iguales de poema nostálgico sobre el pasado que permanece en la memoria, gira turístico-gastronómica a través de las maravillas de la comida oriental, gran celebración del buen comer y del buen vivir, y también reflexión valiosa sobre aquellas tragedias históricas que no pueden ser olvidadas. Por ratos la actuación de Takumi Saito queda debiendo en cuanto a expresividad y la propuesta cae en cierta redundancia al repetir situaciones de comensales, saboreando platos deliciosos y confirmando lo delicioso que saben. Sin embargo, recuerdos, amores y fideos cumple con su función básica de lanzar un puente cultural y celebrar valores de comprensión e integración. Peca de ingenua y quizá le falta sutileza visual, pero se nota que el director Eric Kuh estuvo poniendo en el rodaje la misma dedicación y el mismo cariño que el protagonista pone en la elaboración de sus platillos. Calificación 7 ¡Gracias!